Ayer en la Fórmula 1 pasaron dos cosas muy importantes La primera, el movimiento de Carlos Sainz a Ferrari Que tiene su vídeo en el canal Que da gusto verlo de verdad porque está feo que lo diga yo Pero me quedó muy buen vídeo Te saldrá, si te metes en el canal es el vídeo anterior Igual te saldrá hasta en recomendados Que últimamente Youtube está recomendando vídeos míos O sea, yo no soy capaz de asimilar tanta emoción Pasó eso, pero antes pasó el movimiento de Richard McLaren Que digamos que fue el desencadenante De todo lo sucedido a continuación Y dije en el vídeo de ayer Que me apetecía hablar en un vídeo aposta Del movimiento de Richard McLaren Y normalmente cuando digo que eso lo hablaré en otro vídeo No sucede, a nada que conozcáis el canal Se me olvida, vale, a mí las cosas se me olvidan Pero en este caso si es una noticia Que creo que merece un vídeo Y si quiero hablar del movimiento de Richard McLaren Porque me parece cuanto menos sorprendente Aunque lógico, vale Creo que son dos cosas compatibles Me sorprendió el movimiento Pero a la vez me parece lógico y razonable Y creo que salen ganando McLaren y Richard Y digo lo de sorprendente No porque Richard sea mal piloto Para nada, a mí Richard parece un top 5 de la parrilla actual Digo sorprendente porque la filosofía de McLaren El año pasado fue clara, vale Apostar por dos pilotos Jóvenes, sin quizá mucho palmarés No, sin quizá mucho palmarés, no Sin mucho palmarés, vale Recordemos, Norris Era un rookie que subía a Fórmula 1 Después de una temporada bastante decepcionante en Fórmula 2 De Norris esperaba muchísimo hace un par de años Y su temporada anterior en Fórmula 2 Su temporada 2018 en Fórmula 2 Rebajó bastante las expectativas Aún así McLaren lo subió Y oye, lo hizo bien el año pasado Y el otro piloto era un descarte de Renault Era Carlos Sainz, era un piloto que se había quedado sin equipo Vale, estaba fuera de la Fórmula 1 El panorama era un piloto descartado por un rival De tu media tabla, de la parrilla Y un piloto rookie que parecía que prometía más De lo que llegó en esa temporada de Fórmula 2 Que luego, insisto, en Fórmula 1 Lo ha hecho muy bien O sea, el panorama era ese Ahora la película cambia para 2021 Vale, en 2020 evidentemente sigue Carlos Sainz Vas a traer a un piloto que ya está consagrado Un piloto con victorias Un piloto que ha luchado por mundiales Poco, vale, o sea, no ha llegado a ninguna carrera final Con opciones Pero ha estado cerca, vale Ha estado cerca de poder soñar con algún mundial Ha ganado carreras Ha competido contra bestias pardas como Sebastian Vettel Contra Max Verstappen, vale Ha sido capaz de mantenerle tipo a Max Verstappen Que es una de las mayores promesas No, uno de los mayores hechos de la Fórmula 1 actual O sea, Daniel Ricciardo es un hombre muy importante Y como piloto, si los pones en comparación directa Sinceramente, para mí, Daniel Ricciardo sale ganando Aunque solo sea por experiencia Y lo que ha podido demostrar a lo largo de más años En Fórmula 1 que el piloto madrileño Entonces, creo que McLaren Por nombre, por piloto, por talento Sale ganando Además que McLaren, en 2018 El piloto que quería para 2019 Para suplir a Fernando Alonso Era Daniel Ricciardo, vale Carlos Sainz fue la segunda opción O sea, eso fue así Zac Brown creo que incluso lo llegó a admitir No sé si lo llegó a admitir Zac Brown Pero sí salió a la luz Que Ricciardo había rechazado la oferta de McLaren Porque confiaba más en la de Renault Vale, que eso desde luego da para comedia Y también demuestra que McLaren no es un equipo rencoroso Porque mira, le ha vuelto a abrir las puertas Para 2021 Pero en ese momento Daniel Ricciardo Vio más factible El proyecto Renault que el proyecto McLaren Que es verdad que si a cualquiera de nosotros Nos preguntan a mitad de 2018 ¿Dónde te vas? Si a Renault o a McLaren La lógica es irte a Renault, vale Porque en ese momento McLaren era El equipo cliente de Renault Y Renault iba en línea ascendente No estaba mal O sea, estaba ahí compitiendo con Haspos En el cuarto equipo, vale Estaba bien El matacazo vino el año pasado En 2019, vale Así que No, no, no parece una opción muy loca Además que lo que digo siempre A Ricciardo le ofrecieron un dineral En Renault le ofrecieron muchísimo dinero Y cuando te ofrecen muchísimo dinero No solamente piensas en que te vas a enriquecer Piensas que el proyecto ganador que tienen Alguna base tendrá, vale Si no, no se gastará en ese dinero Evidentemente Intención de hacer un coche ganador En Renault tienen, vale Sí, pero Pero Base para hacerlo Puka Así que podemos decir que En términos de calidad de piloto Ricciardo cumple de sobra para McLaren Vale Le sobran puntos para estar en McLaren Pero Me sorprende el fichaje Por el tema del salario Es decir Ricciardo en Renault Ganaba muchísimo dinero Vale Muchísimo 25 millones de euros por temporada Si no me equivoco Siempre lo miro y me equivoco Vale Pero iba por ahí Entre 20 y 30 millones Vale Por temporada Para ir a McLaren Obviamente se lo habrá bajado Se lo habrá bajado bastante Pero no sé si tanto Como para igualarse A lo que ganaba Sainz O sea Como para igualarse Al nivel de equilibrio Que había entre salario de pilotos De Sainz y Norris No sé si tanto Vale Y me sorprendería Que McLaren De repente haya cambiado su filosofía De invertir más en el coche Que en salario de pilotos Por Daniel Ricciardo ¿No? Como que no encaja mucho Con el Con el proyecto McLaren Que llevamos año pasado Con el proyecto McLaren De invertir En mejorar el coche Y ya imagino Que cuando el coche esté bien Cuando el coche sea competitivo De verdad Pues empezar a apostar Por nombres de pilotos Imagino Que el movimiento de Ricciardo Lo habrán hecho Porque ya creerán Que tiene una base importante Para competir ¿Vale? No quizá este año No quizá en 2021 Pero sí en 2022 Yo imagino Que esa habrá sido La lógica de Andrés Seidel Que es uno de los mejores Gestores deportivos Que tiene ahora mismo La Fórmula 1 Pero quizá me esperaba Más para McLaren Un fichaje tipo Nico Hülkenberg ¿No? Porque además El último descarte de Renault No le salió mal O sea mira a Carlos Sainz Que bien lo hizo el año pasado ¿No? Pero no porque me guste más Nico Hülkenberg Que Ricciardo Ni de broma ¿Vale? Pero sí quizá Creo que encajaba más Con esa lógica De buscar un compañero Que no eclipsara del todo A Lando Norris Que creo que Daniel Ricciardo Sí va a eclipsar bastante A Lando Norris Y que de esta manera Y de esta forma Y con este fichaje McLaren deja claro Que quizá Norris No vaya a ser su piloto líder O sea evidentemente Ricciardo creo que ficha por McLaren Para ser el líder Del proyecto McLaren Que Norris no va a estar En tanta igualdad de estatus Con Ricciardo Como el que tenía Con Carlos Sainz Y por eso me esperaba Quizá que confiaran más En Lando Norris Y fuera un Nico Hülkenberg Que tuviera al lado ¿Vale? Un piloto muy bueno Un piloto muy competitivo Pero que no te eclipsa ¿Vale? A una joven promesa Que repito No es por un gusto personal ¿Vale? O sea Daniel Ricciardo Me parece mejor piloto Que Nico Hülkenberg Y me ilusiona mucho más El fichaje de Daniel Ricciardo Por McLaren Que lo que me hubiera ilusionado El de Nico Hülkenberg Pero hablo como filosofía De McLaren Deportiva Que quizá hubiera tenido Más lógica El movimiento de Nico Hülkenberg Pero oye Que me alegro Me alegro que arriesguen Me alegro que vayan a por Un piloto top de la parrilla Y me alegra ver Lo divertida que va a estar Esta temporada Para Daniel Ricciardo En Renault Es que hay que hablar de eso Es que hay que hablar de eso Es que esto va a ser divertidísimo O sea A Ricciardo Lo mejor que le puede pasar Es que la temporada 2020 No se dispute Y empezar ya directamente La 2021 Con McLaren Porque los mesecitos Que le esperan en Renault No van a ser nada agradables ¿Vale? Ya a Vitebul Le ha lanzado pullas De que la confianza Debe ser lo más importante En una relación En un equipo O sea Va a estar muy divertido Daniel a Vitebul Parece el típico jefe de equipo Que no le importa Ver a su equipo perjudicado Con tal de vengarse ¿Vale? Con tal de vengarse De la traición De Daniel Ricciardo Aunque la traición original Está en decirle a Ricciardo El año pasado Que tienes un proyecto De coche competitivo ¿Vale? O sea para mi La traición empieza ahí ¿Vale? Cuando a Vitebul Habla de la confianza Tú ya empezaste mal Con Ricciardo Prometiéndole algo Que evidentemente O no tenías O no tenías tan claro Como quizá le vendiste Así que Entiendo que le moleste ¿Vale? Y creo que No ha salido bien Ricciardo de Renault Sinceramente Creo que No son formas Ir así de Renault ¿Vale? Que de repente Es a McLaren El que anuncia el bombazo ¡Pum! Ricciardo es nuestro ¿Vale? Para el año que viene Está raro ¿Vale? Está extraño Cuanto menos extraño Pero bueno Oye eso va a ser Un salseo muy interesante Que vamos a tener En Drive to Survive 3 ¿Vale? Eso va a estar muy divertido De ver Van a ser la mitad Capturas de tweets Porque ahora mismo No hay acción en la pista Pero con eso Yo creo que se puede hacer Algo interesante Así que En definitiva Me parece que Ricciardo Sale ganando Con el movimiento a McLaren Se va a un proyecto Mucho más competitivo Que el de Renault Ahora mismo Al menos con más expectativas De futuro Más que nada Porque está mejor gestionado Deportivamente Seguramente en Renault Entre más dinero Que en McLaren Pero no se gestiona Tan bien Como en el equipo inglés ¿Vale? O sea Creo que Renault Lleva años Malgastando Bastantes recursos Y Ese proyecto Sinceramente Lo he comentado Varias veces No le veo La estabilidad Y la buena dirección deportiva Que si está teniendo Ahora mismo El proyecto McLaren Entiendo Que Daniel Ricciardo Quiera huir de ahí Que haya visto Que lo que le prometieron Está muy lejos De hacerse realidad Y que ahora mismo McLaren El año que viene Con motor Mercedes Que no creo que vayan a ser La gran pera ¿Vale? O sea No creo que el año que viene Con motor Mercedes Vaya a mejorar muchísimo El rendimiento de McLaren Sobre todo Manteniendo los mismos coches Pero sí que Creo que pueden mantenerse En ese nivel Y ese nivel Ya es de cuarto equipo ¿Vale? Veremos a Ston Martin El año que viene Y este año Racing Point Pero cuarto o quinto equipo A las malas O sea Que es algo que ahora mismo Lo tiene Pero lo tiene Bastante más inestable Entonces creo que Ricciardo sale ganando Y creo que McLaren Gana un piloto Muy 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 competitivo Muy competitivo Que se ha batido Con bestias pardas Como hemos comentado antes Del nivel de Sebastian Vettel O de Max Verstappen Y gana un líder de proyecto Que eso también es importante Bueno un piloto Con experiencia Con victoria Siempre viene bien ¿No? Y quizás sea la mejor opción Me sorprende el hecho De que creo que va a cobrar Más que Norris Y que evidentemente Va a tener Ese rol De primer piloto Que quizás Sainz No tenía tan claro El año pasado Aunque lo era Y que la diferencia Con Norris En status Va a estar ahí Pero creo que puede salir Ganando McLaren Si es capaz De mantenerse Igual de competitiva Que en 2019 Y luego ya veremos En 2022 Con los nuevos coches Si pueden pegar Un petardazo de verdad Ponerse al nivel Del top 3 El McLaren Ojalá Ojalá Yo estoy deseando Cuanto más equipos Luchen por victoria Mejor Lo he dicho siempre Y en ese caso Si McLaren consigue Pegar ese petardazo En 2022 Y ponerse a la altura Del top 3 Ya tienen un piloto Que te puede luchar Por el mundial Ya tienen un piloto Consagrado En la categoría Carlos Sainz Estaba muy bien Entre lo que tú quieras Pero Daniel Ricciardo Es un piloto consagrado Con victorias Y con altos puestos En la clasificación Del mundial Y que sabe lo que es Competir Por un mundial No conseguir competirlo No ha llegado nunca Hasta el final Con opciones Pero sabe lo que es Estar en esa lucha Sabe de que va Este rol Y además Para cuando McLaren Llega a esas cotas Pues Lando Norris Ya habrá cogido Bastante experiencia Y podrá ayudar Al equipo Así que En definitiva Me parece bien Me parece lógico El movimiento de Ricciardo A McLaren Creo que salen ganando Ambos Vale Tanto Ricciardo Como McLaren Ya lo he explicado Había otros nombres Quizá que hubieran estado bien El de Sebastian Vettel Si pero creo que Vettel Tiene claro que no va a seguir En Fórmula 1 No lo digo yo No quiero que suceda Pero sus palabras En el comunicado con Ferrari Dejaban entrever Que ya no le interesa Tanto la Fórmula 1 Como antes Que ahora se quería centrar En lo realmente importante Que esta pandemia Le había hecho pensar Suena despedido O sea No se me ocurre Un texto con el que despedirte De forma más indirecta Y otros nombres Que pueden haber pasado por ahí Pues no sé Tampoco se me ocurren Muchos más nombres Que pudieran haber ido a McLaren O sea quiero decir Aparte del de Hulkenberg Y el de Sainz Uy el de Sainz no perdón El de Hulkenberg El de Vettel El de Ricciardo Hay gente que decía No George Russell Que podía usarlo Como escalón intermedio Para seguir ascendiendo En Fórmula 1 Yo creo que McLaren Perdón No va a actuar Como equipo filial De Mercedes Año que viene Al menos espero Que no suceda Vale Creo que ese papel Ya está para Williams Y no creo que McLaren Aceptara El desarrollar pilotos Para un rival Porque al final Porque al final Mercedes Ellos aspiran A que sea un rival No el equipo A Y ellos el equipo B Entonces me sorprendería No por Russell Sería un fichajazo Para McLaren George Russell Pero no lo veo Vale no lo veo Y hubiera tenido sentido Porque es verdad En 2021 Russell en principio Está libre Vale este año Acaba contacto con Williams Y en Mercedes Veremos que hacen con botas Y que decide hacer Hamilton y tal Pero no creo Que Russell No creo que Mercedes Perdón No creo que McLaren Mejor dicho Joder que lío tengo hoy Quiera aceptar Ese papel De desarrollar pilotos Para un rival Vale si ficha a Russell Si McLaren Hubiera fichado a Russell Lo hubiera fichado de verdad Para desligarlo De Mercedes Creo sinceramente Y una pareja Russell Norris Me hubiera gustado muchísimo Vale Pero la Ricardo Norris También me También me convence Y luego también Una cosa que no he comentado Y que es lo que más Se está diciendo En redes sociales y tal Es el efecto Equipo meme Que va a conseguir La pareja Ricardo Norris Yo sobre esto Siento no estar Tan en sintonía Con el mundo Pero creo que Lo que hace divertida Una pareja Vale Lo que hace divertida Una pareja Ya sea de personajes De lo que sea Es la contraposición Vale Creo que este año Ha sido muy divertida En el bromance De Lando Norris Y Carlos Sainz El hecho de que Lando Norris Es muy bromista Es muy tal Y Carlos Sainz Es un tipo más serio Entonces esa contraposición Hacía que todo fuera más divertido En el caso de Ricardo y Norris Son dos personalidades Tan parecidas Que creo que puede hacerse Un poco estomagante Vale Que creo que el exceso De bromas en McLaren Podría ser un poco estomagante Esto al final Tiene cero importancia Que lo importante Es lo que corra el coche Vale Pero aquí estoy hablando De la actividad Y el efecto Que puede causar esto En redes sociales Creo que puede ser Un poquito estomagante Si alguno de los dos No opta por tomar Un papel más de seriedad Que en este caso Creo que será Rickyardo O sea Creo que tener dos tíos Que estén todos los dos Haciendo bromas Puede pasar de ser Algo muy divertido Algo de decir Uff No puedo Vale Pero hablo a nivel personal Habrá quien le encante Vale El tipo de De bromas De Rickyardo y Norris Y de hecho Creo que se dirigen A un público muy distinto Vale Creo que Norris es Para millennials Vale Para gente muy joven Y Rickyardo es para gente Un poquito más adulta Vale También jóvenes Pero un poquito más de todo Entonces No es importante Vale Esto no es importante El efecto que puedan tener En redes sociales Lo importante es lo que Corra el coche Y como se comporten ellos En pista Y que funcionen bien juntos En buena sintonía Y tal Que va a ser difícil Que tengan tan buena sintonía Como Como Sainz y Norris Porque creo que ese nivel De sintonía se ha alcanzado Pocas veces en Formula 1 Pero a nivel de impacto En redes sociales Ese tipo de cosas Creo que puede ser Un pelín estomagante La pareja Rickyardo y Norris Ojalá que no Ojalá que sea Todo muy divertido Sin llegar a ser pesado Y tengan Sea un equipo normal Y corriente Vale Y no nos volvamos todos locos Pero es algo Es un factor a tener en cuenta Es que es lo que más se comenta Vale Lo que más se comenta Con la pareja de Rickyardo y Norris Es Jaja El team meme Espero que no Vale O sea Espero que no Porque Norris me cae muy bien Rickyardo me cae muy bien Pero si los dos están todo el rato Haciendo el payaso Yo me voy a cansar Vale O sea No creo Vale McLaren es inteligente Y sabe que la contraposición Es ideal Que tener a los dos haciendo bromas Todo el rato Puede ser contraproducente Entonces Imagino que buscarán el equilibrio Vale Para que Sea un rollo más Carlos Norris Que Que puro meme Multiplicado por dos Espero O igual no Vale Igual no Y hacen un club de la comedia Antes de cada Rueda de prensa de pilotos No lo sé No es importante O sea Realmente esto no es importante Es hablar por hablar Lo importante es que En pista Sepan Respetarse uno al otro Y sean capaces de llevar el coche Lo más rápido posible Que es Lo que le importa En equipo de Formula 1 Pero Esto también es un factor Que yo creo que tiene su importancia Vale Y quería comentarlo Porque es que es eso Lo que más se dice Es lo del meme team Yo espero que no Vale Espero que no Y veremos Porque si McLaren Llega a ser competitiva De verdad En 2022 Competitiva Te estoy hablando De luchar por podios y victorias Ahí el buen rollo Por muy bien que te lleves Ahí empiezan las hostias Vale O sea En el momento que Con tu compañero No te estás jugando Un octavo puesto Sino que te estás jugando Una victoria Ahí lo que es El dejarte pasar Empieza a adquirir Nuevas tonalidades Y se vuelve más complejo Es donde los buenos rollos Pueden caer Pero bueno Veremos Vale Es lo mismo que hubiera pasado Con Carlos y con Norris O sea En el momento que hubieran Estado luchando por victorias Que ya creo que no lo vamos a ver Al menos en McLaren Pasaría lo mismo Entonces Eso sí que me interesa Y hasta aquí Más o menos Lo que tenía que contar Vale Sobre el momento de Riquiardo a McLaren Sobre los otros nombres Que han sonado y tal Os podéis suscribir al canal Si os gusta lo que hago Porque Hay gente que le gusta lo que hago Yo tampoco me lo explico No me pongas esa cara Tengo un servidor de Discord En el que os podéis meter Y hablar entre vosotros Y hablar conmigo Y si eres suscriptor de Twitch Prime Pues tienes ventajas Y si entras a Patreon Pues tienes ventajas también Yo Yo intento darte ventajas Vale Yo lo que quiero Es que tú seas un Juan Alfonso Destacado Vale Juan Alfonso me lo dijeron otro día Creo que fue en el servidor de Discord Y me hace mucha gracia Como mote Vale O sea Como el Rubius Tiene sus gratuitos del señor Pues yo tener Juan Alfonso Vale Me parece extraño Y cuantas más veces lo digo Menos me gusta Así que igual Después de este vídeo Ya se me ha olvidado Vale Pero Por ahora Sois eso Vale Lo siento Si no querías Pues te ha tocado También tenéis Twitch Twitch estoy súper activo Ya lo he comentado varias veces Tengo Twitter En Twitter Donde más cosas Pongo Tengo Instagram Que Es que La actividad En Instagram Yo En Instagram Me ha llamado el señor de Instagram Para que deje de publicar Tanto contenido Que dice que le saturo La red social Y yo le voy a hacer caso Y luego ¿Qué más tengo? Tengo Instagram Podéis comprar juegos baratos Ahora que seguimos En cuarentena Pues Podéis seguir jugando Juegos No sé Me parece un buen plan A mí personalmente Me parece un plan Ideal Y Ya están ¿Qué más de actualidad Vamos a ver esta semana? Igual hago un vídeo Hablando de Alonso Arrenol Uh Madre mía Alonso Arrenol Alonso Arrenol Alonso Arrenol Que no lo haga Por Dios Que no lo haga Que no O sea No 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 Lo dejo para otro vídeo Pero no Que sí Que Alonso vuelva a Arrenol Ay que ilusión Alonso vuelva a Arrenol Pero me iba a durar un minuto Luego iba a caer En que Fernando Alonso Iba a correr en Arrenol En este Arrenol No lo quiero Ni vosotros tampoco Igual decís que sí Pero si lo pensáis bien No lo queréis Que no O sea Lo primero que está bien es Si, si Que vuelva Arrenol Pero al minuto dices No, 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 no No, no Pero esto es otro vídeo ¿Vale? Va a ser un vídeo Diciendo todo el rato Si, si, si No, no, no ¿Vale? Para hablar del tema Alonso Arrenol Decídmelo en comentarios Si queréis que lo haga Y Y ya decidiré yo Pero que no Que no vuelva Que no, que no Que no, que no Que no quiero verle pasar por eso De verdad que no O sí Ay no sé